Hay una película que me quedó fundamentalmente por la actuación de la actriz a quien admiro de manera especial. Es una actriz inglesa que es más o menos de mi edad, el nombre es Brenda Blaising. Es una persona que logra componer el drama y el humor con una precisión, con una prolijidad, si se puede llamar de alguna manera, con una finura. ¿Cómo domina esa cuestión de saber ser una actriz sin pasarse y corres al otro lado? Si no me equivoco, es Secretos y mentiras. Es una película inglesa, pero tiene un desperdicio el protagónico de ella. La hija también es una actriz más joven, está muy bien. Y el novio de la hija, genial. ¿Y de qué se trata la película? Esta mujer, soltera, tiene esa hija, ella trabaja en una fábrica. La hija trabaja en la municipalidad, es barrendera. Viven malmente, humildemente, bien. Y de repente, simultáneamente, se ve a una chica recogiendo papeles y armando una cuestión de una búsqueda de su madre. Resulta que la madre era esta mujer. La chica que la está buscando es una profesional, está relacionada con la optometría. Ella viaja en un auto buscando a su madre y la encuentra en un barrio de Londres, que es esta mujer. Lo que sucede con el personaje de la chica que aparece es que es una mujer de color negro. Es decir, es una morena. Evidentemente, hija de un africano o de un americano. Me llamó la atención el tratamiento. Cómo el choque de la cuestión racial. Se trata de soslayar, pero de está ahí. Y con humor y con iranía. La sátira también está por ahí, por esos límites, transitando esos límites. Uniendo todo en la película. Primero el rechazo, por supuesto. El rechazo de la propia madre. Es decir, la escena que a mí me cautivó fue cuando ellas dos se sientan en un bar a tomar un café. Uno no sabe cómo se va a resolver. Y son varias situaciones. Eso es lo que me llama la atención en una película. ¿Cómo se puede? Está el tema del rechazo por el tema del color racial. El tema de la situación social. Cómo se vive. El reclamo que hay de ella al hermano no es reclamo. Hay un gran amor de ella por un hermano que tiene, que es fotógrafo. El hermano es quien primero entiende la situación y quien primero trata de cobijar a esa sobrina que le llega de repente. Y también entre el hermano y la esposa hay una situación muy difícil que es la que habla de que no pueden tener hijos. Así que fíjate vos cuántos, cuánto se encierra en una película. Digo, qué maravilla, qué poder de sinopsis que hay, ¿no? Que son imágenes, gestos y que todo se resuelve en esa cuestión con un pantallazo casi. ¿Por qué no quieres verme? Pues porque nadie sabe de ti, sweetheart. ¿Todo no upset mi daughter? ¿Todo no? ? ¿No? 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 Gracias por ver el video.